¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero, bienvenido. Bienvenido a esta, que es la casa de los ciudadanos, hoja de ruta, siempre buscando otras voces. Y eso, darte la bienvenida y no sé por dónde empezamos a conversar, porque de lo que se trata es de abrir aquí una conversación en afán de entender algunas cosas, que a lo mejor no estamos viéndolas desde la perspectiva de estar informados solamente desde, digamos, la radio, la prensa tradicional. Claro, sí. Bueno, buenos días. Agradezco la oportunidad, Guillermo, de la invitación. Y siempre será muy agradable, siempre será muy agradable hablar sobre los temas deportivos. Todos estamos inmersos en eso, ¿no? Nuestros chicos, cuando ya hemos pasado el tiempo activo de nuestra práctica, lo que nos queda es orientar a los pequeños. Y en cuanto a los adultos, siempre es los recuerdos, rememorar los momentos buenos. Debo hacer una aclaración, yo no fui futbolista profesional. Estuve a punto de serlo, sí, pero no, no fui. Máximo llegué a la reserva y luego por cuestiones de trabajo ya tuve que dejar, como te había comentado aquella vez. ¿Y en qué equipo jugaste? En el Nacional, hasta la Reserva. Hasta la Reserva, División de las Dinosaurios. Sí, sí. Bueno, en ese tiempo, en mi tiempo, que es un poco cercano a los dinosaurios, no había divisiones menores, sí. Y si es que había, era demasiado ocasional. Estoy hablando del entrenador, el Jorge Peludo Alcazar, que era el entrenador de divisiones menores, pero no era un trabajo esporádico, nada más. Lo que había formalmente ya era la juvenil y la reserva y luego la primera. Y jugadores, ¿qué te acuerdas de esa época? Jugadores del Nacional especialmente. Sí, claro. Por ejemplo, coincidimos en la reserva el corto tiempo que yo estuve, porque quien siguió todos los pasos, por ejemplo, si se recuerda, es Víctor Mora, el difunto padre de los Castro, del Castro Nacional del backcentro. Ajá. Ya. Él era el backcentro de la reserva con el que chocábamos, si recuerdo. Yo era centro delantero. Sí. Me parece que también estaba el chico, este, Yepes, que jugó en el Deportivo Quito, salió de Nacional y luego estaba por invabura de entrenador. Sí, hay algunos más que no me viene mucho a la mente, pero básicamente son ellos. Son ellos los más conocidos, el Víctor Mora, Castro, el padre de los Castro. Había otro, Medina, Medina, y uno de paso fugaz que le llamaban el cubano Rueda, que jugó en el Aucas. Eso. Con ellos coincidimos. Había también un chico que venía desde el equipo del ciudad de Quito, pero era demasiado pequeño, pero era un diablillo. Recuerdo que en un partido, Villafuerte, que estaba castigado por la suspensión de un año por patear al árbitro, le mandaron donde nosotros a la reserva y él le pateó. Estoy hablando del ratón Villacrés, que era el ratón. Un pelotero que bueno, que les hacía bailar prácticamente, no le gustó eso a Villafuerte, lo levantó lejos. Son pequeñas anécdotas que uno se recuerda, ¿no? ¿Y los jugadores referentes de esa época? En la primera, claro. Ahí estaba mi amigo de la niñez con el que jugamos en el barrio, es José Jacinto Vega. Recuerdo que incluso él quiso recomendarme con el técnico, pero ya me tenía visto el técnico y no era necesario, ¿no? El técnico nuestro era Óscar Alcibar. Entiendo que ya ha fallecido. Sí. Sí. Entonces, cuando me vio José Jacinto, me preguntó, dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Dice, viene a esta altura, ¿no? Le digo, es solamente por la vacación. Yo estaba de profesor en ese tiempo. Digo, tengo un mes de vacación y viene a probar. Dice, ya le voy a hablar a Óscar para que juegue. No, le digo, está bien. No, para que juegue. Pero Óscar ya me había pedido toda la documentación y todo lo demás. Como digo, estuvo muy cerca, pero por la cuestión de trabajo que cambiaron para la sección de la docencia para la secundaria, le cambiaron el horario y entonces ya no pude ir. Entonces estaba José Jacinto Vega, Vinicio Ron, hablo de la primera. Estaba Vinicio Ron, Fabián Paz y Niño. Todavía estaba Miguel Pérez en la defensa. Sí, claro, estaban todos los famosos del vitri campeonato. Claro, eso te iba a decir, en la mejor época del Nacional. Claro, Lucho Granda. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me llamaba la atención que ahí había un muchacho genial que tuvo la mala suerte para no llegar tan alto. Sin embargo, sí se deben recordar. Se llamaba Mario Barahona. Era un chico flaquito. Excelente, excelente. Técnicamente no le pedía favor a ninguno de los jugadores, incluido Villafuerte. Tal vez el más parecido es Polo Carrera, pero Mario Barahona era un jugador genial. Pero imagínese con esa trinca de Nacional. Trinca, podemos decirlo así, ¿no? ¿En el buen sentido o mal sentido de la palabra? En el buen sentido, porque los resultados así hablan. Era vitri campeón. Entonces, en el buen sentido, esa trinca, entre comillas, formada por los morenos de Esmeraldas, ¿no? El bacán Delgado, Villafuerte, Tenorio llegó después. Todos los otros que habían. Wilson Nieves estaba todavía. Entonces, en el medio campo, recuerdo que Nacional tenía como 8 a 10 volantes. Y de los 10 volantes, los titulares eran Carlos Ron, Villafuerte, Lucho Granda. En ese tiempo jugaban 4-3-3 más, ¿no? Entonces, habían los 3 que eran titulares. Alternaba José Jacinto, que también era muy bueno. Excelente. Y aparte de ellos, habían otros 4 volantes, como digo, Víctor Mora. Había Eduardo Luna. Y había el Pájaro Rellana, que luego asomó. Gente muy buena. Pero estos otros les opacaban. Mala suerte tuvo en eso Mario Barahona. Cuando estaba lesionado Villafuerte, jugaba o Víctor Mora o jugaba Mario Barahona. Y no se sentía para nada, porque eran muy talentosos. Cada uno más hábil que otros. Pero a mí me encandilaba es Mario Barahona. Recuerdo que a Barcelona, en una goleada en Quito, que le dieron 6-0, se preocupaban que no jugaba Villafuerte. Alineó Mario Barahona. Igual le dieron 6-0. Y Barahona les metió gol de taco desde el punto penal. Podía cañonear él. Pero se dio la vuelta y dio con el taco. Le mandó a Layón al otro lado. Sí, era genial, genial. Pero no llegó a la selección que yo sepa. ¿Y por qué no seguiste en el fútbol? Yo sé que te gusta muchísimo el fútbol. Siempre lo has practicado. Sí. Pero ¿qué determinó que no sigas la carrera profesional? Sería, ¿no? Sí, puede sonar como pretexto para muchos. Puede sonar. Porque no es solo mi caso. Es creo que de cientos de miles de jóvenes. En Ecuador hay talento. Siempre ha habido talento. Yo he andado por la costa, por las provincias. Entonces a mí no me sorprendió para nada el éxito de Antonio Valencia, por ejemplo. Porque yo sabía que en todos los lugares hay gran potencial. En mi caso, sin que suene como pretexto, eran tiempos duros en los que un futbolista no ganaba tanto como ahora ganan. A menos que sea excepcional, hablando de un polo carrera, Spencer, alguien. Nosotros teníamos un referente en el barrio, un joven que se llamaba Bolívar Jiménez. Él jugaba en el América de Quito, en el tiempo de la América Grande, de Ángel Marín, de Loco de María, de ellos. Él jugaba a jugar a Copa Libertadores con los equipos bolivianos. Y aún siendo bueno, le debían de ocho quincenas. Conocíamos de cerca la situación económica de él. Estaba recién casado. Entonces era eso para nosotros muy preocupante, ¿no? En el caso de mi familia, era de educadores los hermanos. A todos nos gustaba el fútbol. Pero cuando ya le tocaba trabajar, le mandaban a las montañas, a la costa, a diferentes lugares. Yo tuve la suerte de que me dieron el trabajo inmediato en Quito. Recién un año graduado del colegio. Y entonces no podía perder esa oportunidad. Trabajo estable con todos los beneficios. El fútbol era un albur en ese tiempo, ¿no? Entonces tuve que resignar a eso. Pienso ahora que ha pasado el tiempo que a pesar que me ha gustado tanto, también puede ser que no hubiera tenido el carácter que se necesita para ser futbolista. Eso puede ver uno con eso. ¿A qué te refieres con el carácter? Me refiero a que cuando alguien dice el carácter, cree que solamente el temperamento y ponerle ñeque, como dicen, es también eso parte. Pero más que nada, de mi experiencia que pude ver, y también después en la formación de mis hijos, se requieren otros factores. En el carácter, especialmente ser, más que disciplinado, ser muy manejable. Ser obediente, no metódico, ser obediente. Y no hacerse problema. Anular un tanto la personalidad, la forma de pensar de cada quien. Es por eso, me da la razón, el hecho de que los talentosos siempre tienen problema por eso. Y usted puede observar que la mayoría de los jugadores, el gran universo de la mayoría profesionales, es gente que se ha hecho a la idea, obediente, su grupo, obedece al técnico, no se hace problema con los directivos. Y entonces ellos llegan. Cuando alguien no es de esa forma, es un tanto, llamémosle rebelde, o que conserva su personalidad, su forma de pensar, ya choca con el grupo, con el entrenador. Le pongo un ejemplo. Pero eso puede pasar en todas las actividades de la vida. Correcto, correcto. Porque si bien, digamos, en el fútbol, claro que en otras es más acentuado eso, ¿no? Por ejemplo, en la carrera militar, no creo, no me imagino a alguien deliberante, sino siempre obediente. No hay esa posibilidad en lo militar. Sí, sí, es verdad. Le pongo un ejemplo. En el tema ese de el AUCAS, de ese tiempo de Abrucese, el entrenador Abrucese. Él, con sus cábalas brasileñas, con sus cábalas, él les llevaba a cruzarse el río Machangara como una especie de limpia a los jugadores. Pero el río es sucio. Exactamente. Y entonces, los que no protestan y obedecen, ningún problema. Pero hay alguien como, Encalada creo que era el jugador que estaba. Protesta, pues tiene otro nivel intelectual. Entonces dice, no pasa por ahí la cosa. El fútbol, el éxito, se basa en una buena planificación, entrenamiento, esfuerzo. No en estas cábalas, mire hasta hay heces en el río, no. Y entonces, protesta. Otro ejemplo. El Nacional, en su éxito, eso me puse a pensar después, ¿no? En su éxito, víspera de los partidos como ahora, está a punto de jugar la final liga con Delpín. En esos tiempos Nacional, él, por costumbre, les llevaba a la romería del Quinche. Ingresaban de rodillas al templo y todo eso. Entonces, obedecen y no se hacen problema y van. Pero yo me pongo a pensar, yo hubiera dicho, profesor, con respeto se ha dicho, yo respeto la creencia de usted y todo lo demás, la fe. Pero no me parece, yo no creo que deba entrar de rodillas ni ir a adorar a alguien para eso. Entonces me hubieran dicho que soy buenazo. Como anécdota, el mago Salas se sabe que se empeoró de la reexplicación por irse a la romería del Quinche. Mire, por cumplir. Y eso que él... Pero bueno, él fuera de... Individual, claro. Individualmente, o sea, por su fe. Claro, claro. Pero en el fútbol es un grupo por eso. Y por jugar goli también decían. Sí. Entonces usted siempre ha escuchado que en el grupo, dice, el entrenador dice, no, no entró dentro del grupo. ¿Qué significa eso? Dice que no está para obedecer todo lo que le dicen. Además tienen códigos en los cuales no pueden expresarse. Entonces a eso me refiero con el carácter. Uno ha sido generalmente contestatario tratando de encontrar siempre el porqué de las cosas. Y en esos espacios no existe. Como bien dijo en el militar peor, no, pero dejemos ese tema. Eso es para otro análisis. Mejor no nos metamos en... En esos temas. Pero sí da ganas, oye. Pero más bien que no. Este... ¿Cómo le ves al fútbol? O sea, ¿cómo era anteriormente en tu época de futbolista a lo que es actualmente? Al parecer, ahora el fútbol ecuatoriano ha desarrollado bastante. Pero como que todavía algo le falta al fútbol ecuatoriano. ¿Qué será en tu criterio lo que le está faltando al fútbol ecuatoriano? Ya. Estoy muy de acuerdo en eso. El tiempo de antes era muy diferente, ¿no? Si es que hablamos del tiempo de los abuelos, entonces estamos hablando que decían, a nivel de pichincha, decían que habían los garnica de laucas, idolatraban de acuerdo a nuestros abuelos, a esos jugadores en la costa. Hablaban de... Hablaban de Chuchuca, hablaban de Lecaro, de Macías. Rafa. Todos ellos. Los más antiguos, claro, Rafa, todos ellos. Pero si es que nosotros ahora, con la ventaja que tenemos de analizar cómo ha evolucionado el fútbol, no hay punto de comparación. Planificación, preparación, todo es mucho mejor ahora. Los chicos son más inteligentes, más rápidos, más técnicos, todo es rescatable del tiempo antiguo la ilusión, el romanticismo, tal vez el ñeque también, pero a veces malentendido, ¿no? Antes había más brusquedad, sí. Yo vi llegar a la selección del Ecuador, vi llegar a varios jugadores que no tenían las condiciones técnicas, por ejemplo. Y sin embargo, eso me hacía pensar que muchos, como uno, podían estarles viendo cantando el himno nacional con el uniforme de la selección y decir, pero si ese no para bien una bola. Y no le doy nombres por no herir susceptibilidad. Esa es la visión, no. En cambio, ahora cualquier jugador de este tiempo para bien una bola, sabe bien los fundamentos. O sea, es más técnico. Claro. Más técnico y el sistema también. El fútbol cada vez se va pareciendo más a un ajedrez, un ajedrez dinámico. Pero digamos, en este desarrollo también el fútbol se vuelve más competitivo, digo, en el sentido de que hay mucha gente que quiere hacerse profesional, pero no va a lograr ser profesional. Claro, claro que sí. En ese caso, yo tengo una experiencia a través de mis hijos. Ellos hicieron las divisiones menores en el nacional. Entonces, ahí pude ver de cerca eso y aprender recién algo de lo que dije antes también. Porque mi paso fue muy corto en realidad. pero en el de mis hijos sí estuve años para poder apreciar lo que pasaba. Entonces, saqué la conclusión una vez conversando con José Jacinto Vega, buen amigo, una ocasión hablábamos y yo le hice la pregunta. Le dije, ¿qué es lo que considera que se necesite para llegar a ser un futbolista profesional si es que tuviera que aconsejar a alguien? Y él dijo, agarrarse del tubo. Yo le dije, ¿cómo? Dijo, agarrarse del tubo. ¿Qué hace usted cuando le botan a una piscina y no sabe nadar? Agarrarse del tubo. Entonces, ¿no puede necesario más explicación? No. Son personas que en base a su experiencia visualizan de esa forma y no se necesita decir más. Entonces, eso es lo que hacen ellos, abrazarse de ellos y aferrarse a eso y llegan a hacer. En cambio, los otros siempre tienen una serie de dificultades. Además, hay varios elementos para llegar a ser futbolista profesional. La ilusión, la ambición la tienen todos, pero en cambio las condiciones que influyen relaciones con dirigentes, entrenadores, asistentes, hay factores económicos, hasta suerte incluso. Pero entonces, ¿no pesa tanto las cualidades innatas? ¿O sí? Sí pesa también, pero con pena he visto lo que les dije. He visto en todas las provincias. O sea, como que se compensa lo uno con lo otro. O sea, es complementario, ¿no? Pero la tristeza es que he visto en todas las provincias, he visto talentos, pero grandiosos. Yo he visto en la costa, especialmente en Esmeraldas, Guayas y en Manaví. El tiempo que anduve por allí, veía, me sabía un verso, Sin esfuerzo. Sí. Había visto jugadores, pero geniales, que hacían cosas como las que se veía Ronaldinho después. Veía tipos que no le podían parar ni con hachazos, así en el indoor fútbol. Pero eran tan veloces que es difícil de escribir. Parecían unas liebres y dominando el balón, pero tremendo. Y después, cuando veía maravillado eso, me avisaban que era adicto a una droga, que era un, le decían un vago, o una persona así. Y ese tipo de gente jamás llegaba a ser futbolista profesional. Entonces, hay esas cosas, ¿no? Que a uno le da pena que teniendo ese potencial no llegaban. En cambio, ahora vivimos otra época, ¿no? Aparte de la discriminación. Antes, la selección del Ecuador estaba conformada por 10 titulares de la costa y uno de la sierra. De la sierra era de Quito, un titular. Y había unos tres suplentes más de Quito que no jugaban. Esa era la historia de la selección de Ecuador. Y cuando les entrevistan a los de ese tiempo, hablo de Luciano Macías, a él especialmente, le preguntan, le dicen, ¿usted fue miembro de esa gran muralla que decían de Barcelona y de la selección de Ecuador? ¿Por qué les decían la gran muralla? Y él con el mayor despapajo dice, ¿por qué éramos impasables? Y entonces, mira, está el mito y la falsedad. Y si vamos a resultados, es mentira. Venían argentinos, uruguayos, chilenos, iban goleando. Iban goleando, claro. ¿Y dónde estaba la muralla? En cambio, en estos tiempos, por eso digo, Liga nos salvó de la esclavitud de 100 años. Liga despedazó a todos ellos. Es un orgullo para nosotros y ahora el independiente. Ahora el independiente. Por eso ha cambiado. Pero ahí justo el tema de drogas. Se dice, o sea, es como una historia urbana, que en el fútbol profesional abunda también el vicio, la prostitución. ¿Habrá algo de cierto o es pura historia urbana nomás? O leyenda urbana, perdón. Yo creo que debe haber algo de eso, pero no soy el autorizado y el calificado para decir, yo vi por dentro de eso porque no llegué, ¿no? Algo, algo de eso sí se sabe, se ha visto a través de la prensa y todo. Y en esos tiempos, por ejemplo, yo igual no voy a decir el nombre, conocí un arquero que tenían que irle prácticamente a sacar de la cantina para que vaya a jugar el partido de la liga profesional de fútbol del Ecuador de ese entonces. Sí, es verdad, ya falleció ese jugador. Sí, pero no es el único, habían varios de ellos, ¿no? Sí existía. El fantasma ese del doping siempre ha existido. Ay, lo que pasa es que... De Rueda decían que si no tomaba no jugaba bien. Así decían, es uno de los más talentosos que ha venido, ¿no? Sí, en el tiempo del Nacional mismo hubo hubo un juicio que se hizo con el tema ese del doping, del exjugador de fútbol de liga y luego defensa del Nacional que llegó a ser médico. Garzón era de apellido. Tuvo un juicio penal con el entrenador del Nacional por ese tema. Y, bueno, entonces esos temas sí siempre han abierto. Bueno, temas escabrosos que mejor... Escabrosos, mejor... Sin tener los elementos mejor no topar. Exacto, no topar. Ajá. Pero a grosso modo eso aún a nivel internacional es muy conocido, ¿no? Claro. Sí, cuando Maradona cayó en desgracia, todos los famosos de Europa se solidarizaban con él. Debe ser por algo, ¿no? Lo que pasa es que él ya fue perseguido. No le estoy haciendo una víctima, pero él ya fue señalado y entonces era imposible que siga la carrera por ese tema mismo. Alguna vez conversaba con un amigo alemán que estuvo de paso por Quito y él me decía que en Alemania era muy duro eso, que a los 30 años un futbolista profesional estaba hecho polvo por el consumo justamente del doping. Ajá. Entonces creo que es a nivel mundial eso. Sin embargo, hay quienes lo manejan bien ese tema y otros que caen en desgracia y se descontrolan, ¿no? En nuestro medio también hemos visto eso. Tampoco vale dar nombres, ¿no? Claro. Pero, bueno, a mí me... Conversábamos un poco anteriormente de un caso. O sea, ¿por qué no logran una consagración internacional? Ciertos jugadores que los hemos visto despuntar a nivel nacional. Estamos hablando del caso de Arturo Mina. ¿Cómo le ves? Puede ser un ejemplo tal vez de lo que sucede con muchos otros jugadores que llegan a un cierto nivel y de ahí decaen y no sé si no les dan chance o el mercado internacional es una especie de mafia también que motiva para que unos jugadores despunten más que otros. Es un tema tal vez de empresarios. No entiendo muy bien esa lógica. Yo creo que sí, 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 son algunos factores pero me parece que lo más determinante es el tema de los empresarios. Eso es lo más determinante. Porque el momento que un empresario primero pertenece a Argentina, a Brasil, a Uruguay tienen peso. tienen peso histórico, tienen relaciones muy bien afincadas con empresarios también europeos y de todo lado. Entonces, entrar dentro de ese mercado es dificilísimo. De nuestro medio el único que se sabe que pudo llegar un tanto es Diego Herrera. Como empresario. Como empresario, claro. Él tenía su educación superior. ¿Y él sigue siendo empresario o no? Que yo sepa así. Él es el que logró llevarle a Toño, pues. Ah, ya, él le coloca en el mercado europeo y luego ya dejó de ser. Pero él es el único que cumplía el perfil como para ser un empresario con llegada y con relaciones. Por su educación superior, su posición sociocultural y por su experiencia de futbolista también, claro. De ahí, los demás no tienen llegada, le menosprecian, siguen menospreciando a un empresario ecuatoriano. El caso de Arturo Mina que decía, por ejemplo, eso es muy claro. Es difícil que un jugador haya llegado a brillar en su tiempo como lo hizo Arturo Mina, tanto en el independiente como en la selección. Él más semejaba a uno de esos gladiadores de películas. Creo que él tapaba hasta con las mejillas cuando el arquero ya estaba vencido. Era un jugador grandioso, encandilaba. y dijimos, y ahora en la selección a ver qué tal. En la selección igual. Era un abanderado, era tremendo. Entonces yo dije, ojalá que los empresarios se pongan pilas y le negocien con Europa, que no le vayan a un equipo a perderle. Especialmente los argentinos, cuidado, y ocurrió. Les llevó el River Plate y le metió en el refrigerador. Después hasta le criticaron, dijeron que no, que era un jugador estilo barrial que no tenía las condiciones. Prácticamente le hicieron un daño. Y mientras tanto ellos sí vendieron a sus candidatos backcentros para el mercado europeo. Esas son las vivezas del río de la plata, ¿no? Nos falta mucho para eso. Acaba de quedar campeón de la Sudamericana independiente, ojalá que no pase eso. No sé, es que sea determinante el dirigente Michel Dele, es un hombre muy inteligente, muy capaz. Pienso que no dejar que ocurra eso. Pero no veo ningún movimiento ni cotización, nada. En cambio, cuando ocurre de los argentinos, eso inmediatamente ya está un jugador por Europa. Ahí están en el mercado, digamos. Acá no veo nada. Hoy en la mañana veía un programa deportivo, veía, yo decía, ¿qué será del chico Rezabala? Del independiente, ¿no? Sí. Y de la selección, de la selección. Sub-20 me parece, ¿no? Sí. Que quedaron, campeones fueron, ¿no? Sí. Ese chico era genial. Yo decía, ¿qué va a hacer con él? Ahora veo que está en un equipo juvenil de México. Mire, si hubiera sido brasileño o argentino, ya estuviera en un equipo de Inglaterra, de Alemania, de donde sea. Entonces, eso nos falta muchísimo a nosotros. Nos falta mucho una dirigencia, unos empresarios capaces. O sea, que quieran apuntar hacia arriba, no solamente sacar su tajadita económica o con miras políticas. Eso es lo que pienso. Bien. ¿Tú crees que, hoy por hoy, el independiente es el mejor equipo como institución del país? Claro que sí. Claro. Y no solo lo digo yo. Cualquiera que se ha fijado en la trayectoria que ha realizado el independiente va a llegar a la misma conclusión. Es que es una formación integral que les dan a los chicos. Creo que desde que llegan les desparasitan y les dan todo lo que necesitan. Educación incluyendo. La atención médica, salud, hospedaje, control, formación psicológica. Se sienten como en su casa, se alimentan bien. Entonces, después ver un joven de esos bien desarrollado, claro, claro que sí. Y es el club que más jugadores juveniles aporta a la selección. Claro. Es un equipo muy bien enfocado, muy bien realizado todas sus actividades. Pero claro, siendo el independiente un equipo joven, nuevo, digamos, creo que es 10 años de historia, no más. No ha trascendido mucho el logro deportivo, porque para mí es importantísimo. Es casi, casi a nivel de Liga Deportiva Universitaria. Claro. Es el segundo campeonato más importante de Sudamérica. Claro. Y no le han dado tanta importancia, me parece. Sí, es que basta con mirar, hay solamente que mirar qué es lo que ha pasado. Creo que Barcelona tiene ya cerca de los 100 años, no estoy seguro. Y siguen festejando el vicecampeonato. Y siguen festejando el vicecampeonato. Ya. Entonces, si fuera de Guayaquil que hubiera sido, ya estaría mucho mejor cotizado y todo lo demás, proyectado. Como bien dice, es el independiente, entonces falta un trabajo de esos también. Entra mucho marketing, mucha exposición, reconocimiento. La misma prensa, la misma prensa, ocurre lo mismo que en la política. La prensa estará vendida como bien he oído los hijos de la gran pauta, dicen, entonces ellos hablan de eso. En el fútbol también es similar. Y sí, y eso quedó al descubierto con el caso Chiriboga, ¿no es cierto? Entonces, los periodistas solamente noticias de Barcelona, de Melec y de quién les conviene para los viajes, para sus prebendas, sus cosas. Pero jamás se fijan en estas cosas que usted me está planteando, ¿no es cierto? Jamás. O sea, yo, más que amor al fútbol, al deporte, es a su conveniencia nada más, ¿no? Es interesante tocar estos temas, sí, porque... Bueno, por eso nosotros acá en el espacio de Hoja de Ruta en Deportes, para todos los deportes, más bien hemos evitado hablar mucho de fútbol. Bueno, en el primer programa tuvimos fútbol femenino, invitamos a una jugadora de fútbol femenino y a un pimponista y más bien hemos estado dándole espacio al deporte paralímpico. Y te cuento, aquí han estado campeones mundiales del deporte paralímpico y para nosotros ha sido un tremendo gusto, un gustazo tenerlos por aquí y les seguiremos invitando. Bueno, o sea, hemos hablado un poco de fútbol, pero no quisiera que te vayas sin conversar también de ajedrez que bueno, nos gusta mucho mucho y les cuento a la audiencia, David casi siempre me gana, una que otra por ahí avanzo a ganarle, pero el ajedrez en realidad, ¿por qué es deporte ciencia? primero te preguntaría. Bueno, ha sido clasificado sí por la mayoría de gente, por las características que tiene, ¿no? Aparte de ser una actividad lúdica, no interviene la suerte, más no interviene en el ajedrez como en los otros juegos. En el ajedrez intervienen varios factores como pueden ser el análisis, la capacidad de síntesis, la memoria, la visualización y todos ellos en conjunto dan un criterio, por eso es que es tan favorable para los niños. En los países del este de la Unión Soviética era considerado una materia de estudio oficial del ajedrez. ¿Era o todavía sigue siendo el ajedrez? No tengo conocimiento exacto con la desaparición de la Unión Soviética. Porque me parece que en Cuba también es materia de estudio extracurricular, pero siempre, casi a todos los cubanos que conozco por acá todos juegan ajedrez y bien. Es que ellos tenían la influencia de la Unión Soviética, claro. Entonces lo que pasa es que un niño o un joven que practica ajedrez siempre tendrá mejor criterio que uno que no lo haya hecho por los elementos que anteriormente enuncié para resolver un problema está ya habilitado él para encontrar varias soluciones para el problema. No así la persona que no ha jugado. La persona que no ha jugado frente a un problema analiza una posible solución dos y como mucho una tercera. Nosotros que jugamos sabemos que en el ajedrez frente a un problema a veces encuentra unas diez soluciones o quince y de esas tiene que escoger la mejor. Ese es un ejercicio que requiere justamente de la atención, concentración, fijación, capacidad analítica. Se ha dicho que también hay cálculo espacial y todo eso da un criterio. Es muy beneficioso para los niños, hasta un nivel para los niños, para los jóvenes, incluso para los ancianos. Ahora están recomendando a los neurólogos que es muy buena la actividad para combatir el mal de Alzheimer. porque es una especie de gimnasia para las neuronas. Y para los que nos gusta también es muy entretenido. Pero bueno, ahí también entra un afán competitivo. Pero la verdad es que yo inclusive perdiendo sí disfruto de jugar ajedrez. Claro. O sea, no necesariamente es el ganar. No sé si sea el único deporte porque yo me supongo que en cualquier deporte o más bien a nadie le gusta perder cuando está en una competencia. O sea, eso de que jugamos, o sea, lo importante es participar y no ganar. Eso para mí no creo que cuadra. Y yo creo que para ninguna persona porque si se mete en una competencia va a tratar de hacer el esfuerzo posible por ganar. Pero en el ajedrez sucede que uno se disfruta, se distrae bastante, mejora el juego, mejora la concentración. en fin, o sea, hay muchos beneficios. Y dentro de esos beneficios, ¿cómo te ha ayudado a ti el ajedrez? Así ya en aspectos prácticos de la vida. Sí, yo creo como dije anteriormente que influye positivamente por lo que mencioné que le mejora uno fundamentalmente la capacidad de criterio. Eso fundamentalmente. Para, así como estoy viendo allí esa leyenda, ese escrito, dice, inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Brillante es aquel que sabe qué mitad creer. Ahí entra una de las premisas del ajedrez, claro. Ver más allá de las apariencias y todo eso, sí contribuye positivamente para la personalidad. Sí, de verdad. Porque si es en el mundo de las ventas, por ejemplo, para un vendedor, lees de mucho beneficio. Para un periodista igual, para un abogado, que bien tiene muchos argumentos, muchos elementos para exponer. Fíjese cómo le ayuda el ajedrez, claro. Y militares, policías, deberían practicar ajedrez. Yo creo que nadie estará excluido de eso, pero pienso que ellos, por su condición, por su naturaleza, no van a tener ni el tiempo ni la predisposición para eso. Bueno, yo digo porque el ajedrez es la simulación de una guerra. Qué bien, estaba a punto de decir eso, ¿no? Sí, pero nosotros los civiles le conceptuamos al ajedrez así. Es lo más parecido a la vida y también a una guerra, ¿no? Claro. En el caso de los militares, ellos no le van a ver como una guerra, ¿no? Ellos tienen otra manera de conceptuar las cosas y además su radio de acción se circunscribe a cumplir órdenes, como dicen. Entonces, ahí choca todo criterio. No, creo que no hace falta más comentarios sobre eso, ¿no? Sí. Pero ya jugando, digamos, económicamente, puede ser una... ayudar, digamos, el ajedrez a alguien económicamente. Claro, claro, yo creo que sí. Por ejemplo, un hombre de negocios. Yo creo que... No, no, yo decía, dedicarse. Dedicarse al ajedrez, no, no. Aquí en el país no, para nada. He visto morirse de pobres y también se han quedado anquilosados muchos que se dedicaron 50 años al ajedrez. Y yo conozco algunos que como que no tienen un equilibrio emocional muy bueno, y sin embargo juegan bien el ajedrez. Ya, correcto, pero ahí estamos hablando de otros factores que han intervenido en ellos que habría que analizarles, ¿no? Cómo es su cuestión de hogar, sus actividades, como enrumbaron más que por el ajedrez mismo, ¿no? Porque el ajedrez siempre va a ser bueno en tanto y en cuanto no se le tome como un vicio tampoco, ¿no? Porque si se dedica como un vicio durante 50 años dejando de lado sus actividades normales, lógicamente vamos a tener después un adulto problemático encerrado dentro de su mundo, pero ese no es el fin del ajedrez. Un ajedrecista de alto nivel me supongo que está dedicado solo al ajedrez. Está estudiando, está estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Conversaba hace pocos días sobre eso con el maestro de nuestro medio, maestro Pide, que representado Ecuador a nivel internacional, estoy hablando del arquitecto Polo Galarza, y él decía justamente eso, que se vive otra época, así como hablábamos del fútbol, del ajedrez también. En el tiempo antiguo los ajedrecistas a nivel internacional también eran pobres, solamente la élite jugaba como por capricho y esa es la historia del ajedrez, jugaban por su propio gusto, pero en cambio ahora sí viven del ajedrez y lo primero que hacen en Europa es sacar una profesión a nivel superior, los ajedrecistas, de esa forma complementan bien su vida. En nuestro medio no se da eso, el único que vive del ajedrez y le ha ido bien, se llama Carlos Matamoros, el único gran maestro que está en España me parece. Él está nacionalizado español, prepara las elecciones y Marta Fierro ha sabido algo, me parece que está en Italia. Sí, creo que juega a nivel así individual, no tiene una actividad formal digamos así hecha como para selecciones, no, lo hace por su cuenta en torneos abiertos internacionales. Es que el medio nuestro no da para nada, ¿por qué no da el medio? Mala dirigencia, pésima dirigencia. ¿Pero será la dirigencia nomás o será que... La dirigencia está encargada de asentar las estructuras que nunca han habido. En el ajedrez ha habido mucha manipulación, gente improvisada, gente con sus intereses mezquinos, es horrible ese asunto hasta ahora, hasta ahora. Por eso ha quedado anquilosado el ajedrez. un poquito ha mejorado trayendo a los instructores cubanos que también no han sido de lo mejor, pero hay en algo han contribuido. Que claro, falta ahí estructura. Sí. De ajedrecistas, digamos, de los monstruos del ajedrez, ¿alguna anécdota a quién admiras más? Hay muchas, siempre me encantará Fisher, Bobby Fisher, claro, es el genio innegable. Me encanta todo el día que... La referencia de Fisher sobre todo, ¿no? Claro, se han escrito libros, no he leído todavía uno, me encantaría leer un libro de él, pero que sea auténtico, no comercial. Es la joya Fisher, es un genio realmente, reúne todas las condiciones del genio, tanto así que le quedó corto el ajedrez y empezó a jugar, empezó a jugar una partida mundial contra el sistema mundial y cuyo máximo exponente era el aparato federal norteamericano. Esa es la obra genial de Fisher, por eso fue perseguido hasta la muerte y murió por eso, perseguido, fuera de su tierra, fue declarado enemigo de Estados Unidos por irse contra el sistema. Él era un hombre demasiado inteligente, entonces vio que ya el ajedrez le quedaba corto. Pero ahí le hicieron, digamos, le destruyeron la imagen diciendo muchas cosas de él y que prácticamente él vivió en la mendicidad de la última etapa de su vida. Claro, sí, él se perdió durante 25 años después de haber sido campeón mundial, que todos saben, le ganó a Boris Spassky. Un buen día se desapareció. Un buen día desapareció y nadie sabía, más de 20 años y después por casualidad un periodista encontró un portiosero repartiendo hojas, un portiosero barbado y cuando le reconoció vio que era Fischer entonces vio que decían esos volantes y esos volantes estaban denunciando un gobierno mundial oculto. Entonces él se interesó mucho, vio que era Fischer y le siguió hasta su, con respeto se ha dicho, madriguera porque ha sabido vivir en un sótano para los homeless que se dice portioseros, ¿no? Entonces ahí le vio que era Fischer y sacó a luz pública eso, se le reinsertó de nuevo en la sociedad y luego volvió a ser contestatario y renegó del aparato fiscal del aparato federal. Y volvió a jugar a Jerez también. Le prohibieron que salga del país a que vaya a jugar otra vez con Spassky pero él renegó de eso, tomó el avión y se fue y entonces se fue a su perdición. Fischer un genio realmente. Pero mire que también hay algo interesante, ¿no? Un jugador ecuatoriano le ganó a Fischer ¿serio? De apellido Muñoz y en nuestro medio no se da mérito a esas cosas. Busquen en internet y encuentren hay un jugador ecuatoriano no estoy seguro si era César Muñoz creo. ¿Vivirá todavía? Le ganó a Fischer desconozco. Le ganó un ecuatoriano al gran genio. Ese es el más grande de los jugadores. Es una novedad. Yo no me había enterado. Hay tantas anécdotas de él que revela su carácter de genio es lo máximo que puedo decir. Alguien más entendido como el arquitecto Galarza me explicaba que el gran mérito de Fischer todo mundo sabe que le ganó al campeón de la Unión Soviética al máximo de los reyes del ajedrez. Pero dice no es solo eso el mérito. Él no solo le ganó a él le ganó a todas las generaciones de soviéticos que reinaron durante décadas o casi siglos de ajedrez. Porque detrás de Spassky estaban asesores campeones ex campeones mundiales de la Unión Soviética y atrás de Fischer estaba un jugador que no daba ni la milésima parte de los otros. Entonces él mismo era su propio asesor y todo y le destrozó a Spassky con todo ese equipo detrás de ellos. Me supongo que eso intentaron en Estados Unidos aprovechar digamos como para ponerle a nivel de Rambo algo así y él no permitió. También esa es una buena lectura yo creo que sí especialmente por la personalidad de él. Claro él no no se dejó conducir como los otros. Claro él buscaba más siempre buscaba. Porque claro era como para una película el estadounidense ganándole a toditos los rusos. Pero claro ahí está la anécdota cuando él acabó de ganar a Spassky recibió una llamada en su habitación del hotel recibió una llamada me parece que era creo que era Ronald Reagan o alguno no tengo claro cuál presidente era dijeron el presidente de los Estados Unidos está en la línea quiere hablar con usted él dijo quiero descansar no pero es el presidente dice atiéndale y entonces le atendió hello y el otro le dijo en nombre del pueblo de los Estados Unidos y del gobierno le felicitamos por haber derrotado la Unión Soviética y todo bueno y cuando llegue a casa a Norteamérica tenga listo un deseo que le será cumplido y Fisher le dijo este momento tengo listo el deseo dígalo lo cumpliremos que me deje en paz me deje descansar y le congo el teléfono así era Fisher para que tenga una idea que bien bueno David un gusto tenerte por acá ojalá que podamos seguir conversando en otra ocasión a ver si le invitamos al arquitecto Polo Galazza claro sí sí le podemos invitar con gusto puede también ayudarnos a hablar un poco más del ajedrez claro ojalá que pudiéramos desde acá empezar a promover o sea mi sueño hacer algo con niños o que alguien pudiera hacer algo una escuela de ajedrez con niños sería maravilloso algo en serio claro sería maravilloso claro que sí sí y darle ese upgrade que el ajedrez merece y nunca ha tenido en el medio ecuatoriano no es una lástima pero ha sido así es demasiado mezquino el ajedrez mucho más que el fútbol entonces trabajar empezar a trabajar con los niños sería excelente aparte de los beneficios llenos de personajes raros nomás donde jugamos ajedrez ah claro sí 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 son personas interesantes pero raros hay de todo sí hay de todo sí el más grande es Carlos Matamoros de ahí los otros Carlos Salvador sí es un claro ejemplo de lo que se perdió podía tener su talento pero se quedó allí justamente porque no tenía oportunidades él y muchos otros a mí me parece una persona también muy conocedora y muy agradable claro también podríamos podríamos invitarles a los dos a hablar de ajedrez sí claro sí sí más me parece el arquitecto Galarza porque no ha tenido la oportunidad de vivir los dos mundos el mundo formal académico él fue profesor de la Universidad Central de Arquitectura entonces él ha hecho bien su vida los otros a veces tienen el resentimiento ese de que en 50 años el ajedrez nada les dio entonces es un poco triste pero en fin viva el ajedrez y si lo hacen con los niños excelente ojalá bueno no creo que necesariamente nosotros tenemos un montón de actividades y medio difícil decir vamos a hacer un proyecto con niños pero si es que alguien tal vez alguien que nos esté escuchando en este momento en la audiencia quisiera promover el ajedrez en niños y tiene algún proyecto desde acá por lo menos le podríamos dar algún espacio mediático de apoyo excelente por ahí se empieza las buenas ideas nacen así y después la ejecución ya es con la voluntad y los recursos que son los más escasos pero bueno se podría empezar sería maravilloso una generación de niños que a través del ajedrez vayan dándole un cambio a la mentalidad de la gente no sé si leyeron alguna vez hay un escritor Germán Gess en su obra El Juego de Avalorios allí es excelente como se ve que en tiempos de la Primera Guerra Mundial reclutan a los niños para preservarles del exterminio que producía la Primera Guerra Mundial y les conducen a un monasterio pero reclutaron a los más talentosos y dentro de ese monasterio entonces les preparaban en todas las artes en todas las ciencias buscaban una generación de genios es hermoso ese libro guardando las distancias se podría tratar de hacer algo de eso un poquito de eso empezando con la actividad del ajedrez sería maravilloso ¿Y a qué edad debería empezar un niño a interesarse en el ajedrez? o hacerle interesar en el ajedrez sería Sí, claro todo con la voluntad de él no pero yo creo que una buena edad para eso es los seis años y según yo que no soy experto psicólogo pero creo que cuando la mente más lúcida está en el humano es hasta los doce años luego el sistema te va domesticando y te transforma en un buen ciudadano en un número para el sistema en un número para el sistema claro sí bueno David finalmente una pregunta no más una pregunta final ¿con qué te quedas fútbol o ajedrez? qué linda pregunta las dos cosas me han ayudado a vivir las dos cosas me han hecho feliz y qué podría decir creo que es igual 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 50-50 50-50 sí porque el fútbol en cambio el fútbol también te ha contribuido la personalidad para ser luchador ¿no? en cambio luchador el ñeque que dicen te da el ñeque el carácter el empuje has disfrutado compitiendo ha sido hermoso cuando eras joven aún de viejo claro es muy lindo aparte de los logros ¿no? muy lindo el fútbol y para patearle a tu rival de ajedrez tal vez no nada eso ah ya como excelente es muy común esa muy muy conocida esa expresión el que pateó el tablero si es que yo escribiría alguna vez lo poquito sobre Fischer tal vez tomaría ese título el que pateó el tablero y pateó en realidad el pateó físicamente y pateó con sus hechos el sistema incluso por eso fue perseguido por la CIA por el FBI por el gobierno de Estados Unidos hasta conducirle como a todos los contestatarios que han tenido llegada bueno David un gusto tenerte por acá muchas gracias vamos a despedirnos de la audiencia invitarles para más tarde viene Magdalena Carbonell para hacer un recorrido por la música latinoamericana con la audiencia muchas gracias y hasta la tarde con la audiencia explosiva de la audiencia